Hola chicos, bienvenidos a un nuevo curso online. Este curso lo realizamos en directo y bueno, está con todas las preguntas de los alumnos, que creo que puede ser algo muy enriquecedor para vosotros, que os puede ayudar con dudas que os puedan surgir a la hora de verlo. Y en este curso retocamos dos fotografías, una con flash y otra con luz continua, buscando ese acabado metalizado que tanto me caracteriza. Os cuento un poquito qué es lo que hemos hecho. En las dos fotos empezamos el retoque desde el RAW hasta el acabado final. Pasamos por todo el proceso, viendo cómo retocar la foto en el RAW, sacar el mayor partido para poder trabajar con ella, luego en Photoshop. Después vimos lo que sería el reencuadre, toda la parte del licuado y limpieza, que es algo muy importante para mí en mi trabajo. A partir de ahí empezamos trabajando lo que sería la piel, vimos diferentes formas de retocar la piel y pasamos a las iluminaciones, viendo cómo sacar volumen tanto con los luz como con contorno de sombra, viendo cómo aplicar toda esa parte de volumen, realce, sacar brillitos y con diferentes formas que creo que os pueden ayudar y gustar mucho. También vimos todo el proceso de colorización, viendo cómo corregir color, aplicar, realzar, hacer transiciones, arreglar el maquillaje, en fin, un montón de cosas que creo que os ayudarán no solo en este tipo de fotografía, sino en todo lo que queráis. Luego pasamos al acabado final, viendo diferentes formas también de ver acabado final, tanto en Photoshop como en cámara RAW. Efectos de luz, transiciones, viñeteados, trabajos de color, un poquito todo lo que necesitaríamos para conseguir que nuestra foto quede como nosotros tenemos en la cabeza, básicamente. Y bueno, este es todo el proceso. También vimos cómo entregar las fotos al cliente, cómo adaptarlas para subirlas a internet y que se vean bien. En fin, tenéis este vídeo para ver un poquito el resumen de qué es lo que hemos hecho. Ahora mismo lo tenéis con un pequeño descuento en la página web por si alguien quiere aprovechar. Y en fin, espero que os guste mucho, que nos veamos en el próximo y sobre todo que lo disfrutéis y aprendáis muchísimo. Os mando un besote enorme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!